¿Qué es la posición relativa de dos planos? Vamos a ver Si tú tienes dos planos y no tienes nada que ver uno con otro o sea, tú tienes un plano que fuera AX más BI más ZC más D igual a 0 y A'X más B'I más ZA'C más D' igual a 0 Tú puedes montar dos matrices y liar la parda La matriz A ABC, A'B'C' y la matriz A' que fuera ABCD, es que aquí te lo he explicado, por rango Vamos a ver Si este vector no tiene nada que ver con este que rango es 2 y el rango de este también va a ser 2 O sea, si tú vas dividiendo los números y no te dan lo mismo ya sabes que son linealmente independientes y que los vectores normales no son paralelos como no son paralelos se tienen que cruzar de un lado a los dos planos Entonces, si el rango de A es igual a 2 que también sería el rango de A' C se cortan en una recta Si son linealmente independientes es que no son paralelos los dos vectores normales entonces se van a cortar en algún lado los dos planos en una recta Ahora si D cambia cuando A, B y C y A', B' y C' son iguales son proporcionales A ver Si el rango de A es igual a 1 quiere decir que son proporcionales estos dos Si son proporcionales estos dos y el rango de A' es dos Eso quiere decir que estos son proporcionales pero la de te joroba Por ejemplo si yo te pusiera 1, 2, 3 2, 4, 6 Tú dices Bien Bien Y ahora te pone aquí 4 y 5 Estás jorobado El rango de estos es uno porque este pero aquí ya no Esto hace que el rango sea 2 Entonces estas son paralelas No se cortan nunca Pero si el rango de A es uno Y el rango de A' también es uno O sea Si te dan 1, 2, 3, 4 2, 4, 6, 8 No es que se corten Es que son el mismo plan Todo en el mismo plan Todo en el mismo plan Y lo último que te explican es la posición relativa de una recta y un plan Vamos a ver ¡Gracias!